Bueno, estábamos con el tema del arrepentimiento, ¿no? Que es bastante largo y complicado. Y venía diciendo, hizo una enumeración de las razones, acá hizo una enumeración de cinco razones por las cuales uno no se arrepiente, ¿sí? ¿Está? O sea, cuando la pasión, primero no tener fe en el más allá, cuando estamos dominados por la pasión, digamos, porque el más allá es algo que está en el futuro y no sé cuándo va a venir. En cambio, la vida de ahora la tengo ahora entre manos. La cuestión es aplazar las cosas. Y la otra es creer que en realidad Ardán es muy misericordioso y en definitiva nos va a perdonar, ¿sí? Inclusive todo el mundo dice, bueno, yo no hago grandes cagadas, digamos. Entonces, finalmente, estas cositas pequeñas, ¿no? Pero, como dice un hadís, no desdeñéis ninguna buena acción, hacer ninguna buena acción por pequeña que sea, porque no sabéis si detrás de ella no se esconde la salvación de Allah, digamos. Y no desdeñéis evitar toda mala acción, por pequeña que sea, porque no sabéis si detrás de ella no está la ira de Allah. O sea, hay algo que colma el vaso en un sentido y en otro. O retira toda la misericordia o nos sumerge completamente en la misericordia. Es decir, no hay que descuidar ninguna cosa buena que podamos hacer y ninguna cosa mala, por pequeña que sea, que no tratar de apartarnos de ella, ¿no? Bueno, acá trata razón por razón y dice cómo hay que tratarla. ¿Cuál es el tratamiento para curarse de eso? Naturalmente que los tratamientos estos, sobre todo, en este caso en particular, pasan por el tema de la reflexión. Es decir, analizar la cuestión. Generalmente esto de analizar la cuestión normalmente nos sirve poco, ¿no? Porque, digamos, tenemos toda esa conducta, esa manera de ver la cosa, está muy enraizada en nosotros. Leemos el razonamiento, lo aceptamos, decimos si es correcto, pero como que no tiene la fuerza suficiente para empujarnos a hacer eso. Bueno, el tratamiento, pero bueno, de todas maneras, esto tiene que estar ahí, hay que hacerlo, todas las veces que sea necesario. En algún momento, la suma de esta certidumbre a medias que nos da la reflexión, más alguna certidumbre concreta que nos da alguna crisis o algún golpe que recibimos, la suma de ambas cosas puede empujarnos a una actitud real de tauba, de arrepentimiento. Bueno, el tratamiento para la primera razón, la falta de fe en el más allá y en las consecuencias de las acciones, ya la hemos explicado. Esto lo explicó, sí, lo explicó anteriormente, ¿no? Cómo encarar esta cuestión, hizo ya una explicación. Respecto al tratamiento de quienes piensan que el más allá es un crédito a futuro y por eso no renuncian al dinero en efectivo de los deleites mundanos, suponiendo que lo otro es algo distante e incierto, con alguien así hay que razonar de este modo. Supón que todo eso que inevitablemente va a pasar ya ha pasado, que en un abrir y cerrar de ojos tu muerte se ha convertido en efectivo. Eso quizás ocurra hoy o quizás mañana o en un rato y entonces eso que se te ha prometido se convertirá en dinero en efectivo y viceversa. Ese efectivo del pasado se convertirá en un crédito volviéndose como un sueño. Esto, digamos, es la cuestión que uno tiene que plantearse. En realidad uno podría plantearse eso respecto de casi todas las cosas que hace, ¿no? Cuando uno posterga o hace rápido algunos de los actos que en realidad son lo más importante de su vida porque es lo que está sembrando para lo que viene después. Pero nosotros estamos más preocupados por terminar algún trabajo, por ganar algún mango más, digamos, o por cuidar nuestras inversiones que por hacer entregados con conciencia nuestro salat, digamos, o alguna súplica. O sea, siempre hay cosas inmediatas que son las que nos tiran y nos contienen y cosas mediatas que van a estar más adelante. Bueno, eso de patear para adelante es una cosa sumamente común, ¿no? En el fondo no tengo conciencia de la importancia que tiene la otra vida. Hay otro razonamiento que él pone acá en una nota. El autor ya se refirió a esta preferencia del efectivo respecto del crédito. Y allí lo resuelven estos términos. El efectivo es mejor que el pago a crédito cuando las sumas son iguales. Pero si el crédito futuro es mil, el paraíso, y el efectivo es uno, el efímero deleite de este mundo, claramente el crédito es mejor. Y todas las transacciones humanas se basan en esto. El argumento aquí, que es ahora, es que todo lo que tiene que pasar, pasará más temprano que tarde. O sea, son dos maneras, dos razonamientos sobre esa cuestión. Un razonamiento que muchas veces el Corán lo pone, dice, por ejemplo, lo que está a la vela de Allah o lo que está junto a Allah es más permanente. Valtuzirún al Hayat al Dunya wal Ajira tu Jairun wa Abka Preferís la vida de este mundo, pero la otra vida es mejor y más permanente. O sea, es eterna. Es más duradera, quiere decir. Entonces, yo estoy todo el tiempo cambiando la tranquilidad de mi instante actual respecto del Dunya por la tranquilidad eterna en el otro mundo. No tomo conciencia de esa ilusión del tiempo que me va enredando en todas las cuestiones de la vida. No tomo conciencia de eso. Yo no estoy diciendo que yo, inclusive, tenga conciencia de eso. Yo también soy rehen de todas esas urgencias cotidianas y cuesta muchísimo y hay que, digamos, intentarlo una y mil veces. En el fondo, es eso. Yo no estoy viendo que la otra vida sea mejor que esta. No estoy evaluando que esto, que yo veo que pasan los días y los días y los días y miro para atrás y digo, tengo 66 pirulos y empiezo a mirar lo que hice y al final, ¿qué hice con todo eso? Y voy hacia una morada en donde, digamos, un día, un día vale mil años o un año vale mil años, como dice el Corán. Entonces, voy hacia, hacia otra, otra vivencia del tiempo y estoy cambiando, estoy cambiando lo transitorio por lo permanente. Estoy hipotecando, ¿sí? Lo permanente por la cosa transitoria que viene y se va. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Se justifica, quizás, que uno lo haga en la juventud por las urgencias de encontrarse un lugar en la vida, de forjarse una profesión, de cuidar de una familia, pero realmente en tremendos boludos como nosotros, algunos de los que están acá escuchando, no me refiero a todos, no se justifica ya, ya no se justifica. Que Allah nos 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 dé fuerzas en este asunto y nos permita liberarnos de la de la ilusión esta de de este presente efímero que se nos va constantemente de las manos. Bueno. Amén, amén, amén. Gracias, sí. Bueno, en cuanto a quien no puede renunciar al deleite, pues vive dominado por sus pasiones, debe comprender que si no puede soportar estar un tiempo sin satisfacer sus apetitos, ¿cómo hará para soportar el fuego eterno del infierno? ¿O cómo soportará estar privado para siempre de las delicias del paraíso? Acá el argumento es más o menos como el anterior, ¿no? O sea, y esto, estas cosas son a veces las más difíciles porque, digamos, este, todos tenemos algunas, algunas pasiones grandes y pequeñas. A veces son pasiones muy pequeñas, ¿no? Este, queremos una vida más o menos cómoda, tranquila, ¿sí? Tenemos algunos gustitos que no dañan a nadie por otra parte, ¿sí? Este, y a veces es bueno, por eso es tan importante el ayuno, por ejemplo, ¿no? El ayuno para, para el modo de vida actual de la gente es como una cosa prácticamente insoportable porque, digamos, todo el mundo está acostumbrado a que si quiere comer algo va a legadera este, y se come una, como mi señora que agarra, agarra el dulce de leche, agarra una cucharita y se chupa en una cucharita de dulce de leche. Entonces, el ayuno tiene ese efecto, ¿no? O sea, nos hace probar un poco, digamos, esa privación, y es una privación consciente que tenemos que aceptar y obedecer, ¿sí? Que podríamos transgredirla, pero que tenemos que, digamos, por alguna convicción que tenemos dentro, la respetamos y la seguimos. Y eso tiene un efecto de educación porque no es necesario privarse completamente de las cosas que nos gustan. Lo importante es no estar esclavizado a esas cosas. Naturalmente, hay pasiones que son más complejas, ¿no? Generalmente, este, la cuestión sexual, por ejemplo, puede llegar a ser algo muy difícil de manejar. Por eso, bueno, está tan recomendado en el DIN y demás estar casado y tener una vida sexual sana dentro del matrimonio como una manera de evitar que uno vaya, digamos, o que uno se meta en caminos que finalmente lo extravíen por completo. Otro tipo de pasiones más sutiles como las que tienen que ver con el poder, con el dominio, con, digamos, que son cuestiones mucho más internas y más sutiles, la soberbia, la arrogancia, etcétera. Eso también son cuestiones más difíciles. También son pasiones, pero no están tan conectadas a los aspectos más básicos y animales del ser humano, ¿sí? Sino a cuestiones más de tipo, de tipo, digamos, que son como un desvío de cualidades divinas que tenemos en nosotros, que se desvían, se satanizan, por así decirlo, y esa grandeza interna que tengo como jalifa de Allah en la tierra se transforma en arrogancia y en soberbia, como le pasó a Shaitán cuando dijo yo soy mejor que él, mejor que el hombre, porque a él lo creaste de barro y a mí me creaste de fuego. Yo soy más puro que él. Bueno, si cayera enfermo, dice, y no hubiera nada más preciado para él que el agua fresca y un médico desconocido e incrédulo le dijera el agua fresca es perjudicial para ti, no la bebas, ¿qué no haría para contener su deseo con la esperanza de curarse? ¿No es mejor acaso la esperanza de felicidad eterna que nos transmiten las palabras de Allah y de su mensajero para renunciar a las pasiones y los deleites que nos empujan a la desobediencia? O sea, le hago caso a cualquiera que me aparta de la realidad y me dice, pero dale, digamos, date un gusto, como se dice, ¿no? por qué no te das un gusto y un gusto y después date otro gusto y otro y otro y otro tómate una copita que no es nada y realmente es así, ¿no? por ahí una copita no es nada pero el problema es el problema es que esas cosas se enganchan unas con otras bueno y en cambio le hacemos caso a esas cosas y no le hacemos caso a la palabra de Allah y su mensajero en cuanto a quien pospone el arrepentimiento hay que decirle tú lo aplazas para mañana pero la llegada de mañana no está en tus manos quizás no llegue y perezcas a esto se debe lo que nos informa una tradición profética por cierto que el más frecuente lamento de los habitantes del infierno será por el aplazamiento el tasuif o sea aplazar las cosas o aplazar el arrepentimiento hay que decirle a ese que retrasa arrepentirse ¿por qué pospones arrepentirte hoy? si dices que es solo hasta mañana porque renunciar a los deseos es muy difícil debes saber que mañana será lo mismo porque Allah Ta'ala no ha creado un día en el cual renunciar a las pasiones sea más fácil eres como un hombre al que le dicen arranca este árbol de raíz y él responde el árbol es fuerte y yo soy débil esperaré al año que viene miren al tonto le dirán el año próximo el árbol estará más fuerte y tú serás más débil ante él el árbol de las pasiones se fortalece día a día en tanto cooperas con él consintiéndolo y tú te vuelves cada día más incapaz de oponerte a él cuanto más pronto empieces a hacerlo más fácil será esto es una enseñanza muy importante ¿no? las pasiones los deseos se retroalimentan cada vez se exige más y ese deseo interno esto es como es exactamente el mismo mecanismo de las adicciones ¿sí? así como hay adicciones a las drogas ¿sí? o adicciones un poco aparentemente más leves como el cigarrillo y demás o al alcohol que también es una droga en última instancia también hay adicciones a la satisfacción de ciertos goces ¿no? y digamos generalmente eso va como en aumento ¿no? ahora es uno mañana queremos que sea dos y después tres y demás ¿sí? y eso es como un árbol un árbol el ejemplo es muy bueno que va como creciendo cuando es apenas un yuyo ¿sí? o cuando tiene un tallito es más fácil arrancarlo pero si ha crecido mucho y se ha convertido en un terrible árbol ¿cómo lo arranca uno de su interior? ¿qué ejemplo más sencillo sería? ¿qué brillante que es este ejemplo? el ejemplo es porque es así o sea hay cosas que crecen dentro de uno ¿sí? van creciendo y se van a afianzando van echando raíces y ya empezamos a vivir para eso y es muy nocivo entonces cuando más ha crecido eso en nosotros más difícil será arrancarlo y más tendremos que hacer fuerza por eso posponer posponer este tipo de cosas es sumamente peligroso porque llega un momento en que digamos no hay posibilidad ya de superar eso si no es por una misericordia de Allah su falamu ta'ala ¿no? por último a quien dice confiando en la misericordia divina soy un creyente y Allah ta'ala perdonará a los creyentes le decimos puede ser que él no te perdone como no tienes actos de devoción el árbol de la fe se ha debilitado y en el momento de la muerte será desarraigado por las violentas tormentas de la agonía la fe es un árbol que se riega con la adoración a Allah cuando no se ha fortalecido y afianzado con eso está en peligro en realidad la fe sin actos de devoción y con muchas faltas es como un hombre enfermo al que aquejan varias violencias simultáneamente es de temer que morirá en cualquier momento acá es lo mismo o sea tanto la fe tanto la fe como la incredulidad en la forma de las faltas son como árboles la fe se fortalece con todo esto que hacemos todos los días con el zikker con el salat son cosas que nos nos dan unos restablecimientos momentáneos de nuestra situación es como tomar todos los días la pastillita para la hipertensión o para la como se llama a esta edad para algunos de nosotros para la para el colesterol bueno es más o menos lo mismo la suma de estos de estos pequeños esfuerzos va como afianzando el árbol de la fe en nosotros y digamos también el árbol de la fe se afianza cuando yo corto la cizaña que puede estar digamos perjudicando al árbol de la fe todo aquello que puede ahogarlo al árbol de la fe trato de mantenerlo a raya como yo acá que trato de que mi limonero no se me lo coman las hormigas entonces meto alrededor del árbol del árbol bastante de este veneno para las hormigas porque las hormigas igual pueden comer tienen un montón de pasto no tienen por qué comerse mi limonero bueno si el creyente desobediente lograra pasar por la prueba de la muerte con su fe a salvo es posible que él lo perdone pero también es posible que lo castigue la opinión prevaleciente es que los profetas con todos ellos sea la paz fueron enviados para informar que la desobediencia es la causa del castigo quedarse sentado con esa esperanza que Allah por su misericordia perdonará a todos los creyentes es pues una tontería es como el caso de una persona que pierde todo lo que posee dejando a su familia sumida en la miseria y la inanición y se dice a sí mismo quizás vayan a vivir a unas ruinas y encuentren allí un tesoro o sea es un iluso o como el caso de alguien que cuando la ciudad está siendo saqueada por un tirano invasor no oculta sus posesiones porque piensa quizás ese tirano muera cuando llegue ante mi casa o se olvide de entrar en ella otra ilusión y bueno pero nosotros somos más o menos iguales está más o menos la circunstancia es más o menos esa estoy en un gran peligro pero digan ah esta cosita esto no es para pasar digamos no hay nada no es tan grave todo eso es posible y con la esperanza del perdón ocurre lo mismo pero confiar en que ocurrirá sin actuar ni tomar precauciones es una tontería o sea bueno es una tontería acá hay un capítulo que empieza a tratar un tema importante ¿qué pasa si uno se arrepiente de algunas cosas y de otras no? ¿qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros? por lo menos en las faltas más internas ¿sí? tenemos algunas controladas y otras no ¿qué pasa con eso en realidad? ¿cuál es el resultado de eso? partimos de la base de que el caballer las cosas graves que ya las ha mencionado ¿no? ha mencionado cuáles son los caballers o sea las faltas graves según algunos son siete según el Kutal Kulub una obra de sufrimo muy importante son diecisiete y tienen que ver algunos con las manos otros con las lenguas otros con el sexo otros con las piernas otros con el corazón etcétera que ya las las enunció antes supongamos que esas cosas más o menos graves no pero tenemos todos los defectos esos internos que se manifiestan en pequeñas cosas que hacemos ¿no? recores envidias arrogancia este digamos codicia este algunos algunas cositas a las que nos lleva nuestra codicia para sacar alguna ventajita y alguna cosa con la cual estamos siempre perjudicando a alguien más etcétera etcétera o nos estamos quitando tiempo que podríamos dedicar a sembrar para el para el ágil en realidad ¿no? bueno debe saber que difieren las opiniones sobre el caso de alguien que se arrepiente de algunos pecados pero no de todos ellos ese arrepentimiento es correcto o no lo es algunos han dicho es absurdo que una persona se arrepienta del zina la fornicación adulterio y no de haber y no de beber embriagantes porque si lo hizo porque el primero es un pecado el otro también lo es esto es tan absurdo como el caso de alguien que se arrepiente de ver un tipo de vino pero no de otro tipo ambos son iguales y la falta es la misma la opinión correcta que es la que va a dar él ahora es que un arrepentamiento así es posible y correcto en su medida porque puede ocurrir que alguien piense que el zina es más grave que beber embriagantes y se arrepienta de la falta mayor o que piense que beber embriagantes es más serio que el adulterio porque el embriaguez puede conducirlo a eso y también a otras faltas o quizás esto es una hay una historia sobre esto que se cuenta a veces en algunos lugares había un hombre que jamás había encubrido ninguna falta entonces se le presenta el ángel Gabriel y le dice dice tu señor que tienes que cometer alguna falta para que así él te perdone porque vieron que esto lo dice el Corán o sea Allah quiere perdonar a sus siervos también es una necesidad digamos de alguna forma no es una necesidad Subhanahu wa ta'ala él no tiene necesidades pero forma parte de su función entonces le dice bueno elegí digamos elegí alguna de las faltas graves y él empezó a pensar y vio digamos que que se yo que si él que si él robaba perjudicaba a otra persona que si él cometía adulterio también involucraba a otra persona en la cuestión esa que si mataba a alguien también perjudicaba a otra persona todas faltas mayores pero dice bueno pero si bebo vino digamos yo solamente me perjudico a mí mismo y entonces se chupó todo y se emborrachó y borracho cometió fornicación digamos este mató a una persona borracha y robó etc y esto es para enseñar que en realidad la embriaguez elimina esa esa facultad que tiene el ser humano que es el discernimiento o sea elimina el ángel y la sobre todo la posibilidad del furcán entonces la embriaguez nos hace hacer cosas que no haríamos cuando estamos en uso de razón y puede llegar a ser peor que todo el resto de las cosas porque puede conducirnos a eso bueno esto es una historia al margen porque me acordé ahora de eso o quizás por ejemplo haya quien se arrepienta de difamar pero no debe haber embriagantes argumentando que lo primero es más grave porque involucra a otras personas y no así embriagarse y más aún es posible que alguien se arrepienta de beber vino en exceso pero no de la falta en sí misma diciendo cuanto más bebe uno mayor será el castigo y de hecho yo no puedo vencer el deseo de beber vino pero sí puedo controlar el hacerlo en exceso o sea una copita medio vasito con la comida no hay una regla que diga que dado que soy impotente ante Yaitán por algo deba estarlo también respecto de otra cosa que sí puedo dominar todas estas situaciones son posibles pero según lo que se nos ha transmitido Atayb Habibullah el arrepentido es amado por Allah y lo que se dice en el Corán en verdad Allah ama a los que se arrepienten y ama a los que se purifican pareciera que ese amor es para quienes se arrepienten de todas sus faltas quien afirma que no es correcto arrepentirse solamente de algunas faltas quizás se refiere a este versículo por otro lado la expiación de toda falta menor de la cual uno se ha arrepentido es como si no se hubiera cometido y representa un progreso en la purificación por el Hadid que ya lo ya lo mencionó y arrepentirse de todas las faltas de una sola vez es algo difícil lo más común es que eso se haga gradualmente y que se alcance una recompensa espiritual proporcional a la cantidad de faltas de las que uno ha podido arrepentirse y Allah sabe más que es lo correcto bueno y acá terminó el libro de la el libro de la tauba el libro referido al arrepentimiento correctamente dice bueno en realidad es esto digamos uno va en el tema de la tauba porque esto es así a ver la tauba ustedes saben que tauba quiere decir volverse es decir cambiar de dirección uno va en una dirección errónea y se vuelve hacia Allah pero esto es digamos como uno va uno va digamos en el coche y cambia de dirección y toma un cierto camino o va en un avión y cada tanto tiene que hacer rectificaciones en la dirección porque el coche no va solo tiende a correrse para un lado o para el otro a desviarse y yo tengo que estar siempre tratando de encarrilarlo para llevarlo justamente por el medio del camino y esto mismo pasa con las faltas que uno tiene en realidad hay multitud de taubas hay una tauba primera un primer arrepentimiento que generalmente es el más importante y es en el que en los libros de sufismo o cuando se habla de las historias de los saulia muchas veces le preguntan contame cómo fue tu tauba o sea cómo te arrepentiste y son conocidos el arrepentimiento de por ejemplo de de Ibrahim Ibn Adham ese rey de Val que estaba cazando que se dedicaba a una vida bucólica tranquila iba salía cazaba vivía la vida sin problema y un día estaba por tirarle una flecha digamos a un venado había seguido y el venado se da vuelta a los mil y le dice para esto fuiste creado el venado le habla para esto fuiste creado para perseguirme a mí y casarme y matarme digamos tu vida es esto porque también digamos un tigre un león hace lo mismo y lo hace mejor que vos inclusive entonces hay una serie digamos el camino de la tauba es una serie de correcciones primero hay una corrección grande de dirección y después hay un montón de correcciones pequeñas porque esto que es esto es mantenerse en el Sirot al-Mustaquín es en el Sirot al-Mustaquín y díjenos por el sendero recto el sendero recto es un sendero muy 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 digamos es una línea muy delgada es muy fácil digamos desviarse en un sentido y el otro mantenerse recto mantenerse recto realmente es muy difícil muy difícil por eso en realidad hay una suma de arrepentimientos un gran arrepentimiento y un montón de pequeños arrepentimientos acuérdense que dijo el profeta me sacó canas la surahud donde dice mantente recto como te fue ordenado o sea a él le sacó canas me encaneció o sea la dificultad de eso mantenerse firme en la rectitud mantente recto como te fue ordenado eso es sumamente difícil esto es lo que hay que tener en cuenta no hay que tampoco desesperarse como dije antes solamente la incredulidad y aparte él termina con esto que dice el arrepentido es el amado de Allah y dice y Allah ama a los que se arrepienten inclusive el tawad la palabra tawad fíjense que una cosa es tayd y una cosa es tawad tayd es el que se arrepintió y tawad es el que se está arrepintiendo todo el tiempo porque es un intensivo en la lengua árabe es una acción que se hace constantemente bueno alhamdulillah después yo creo que inshallah vamos a seguir con esto de la paciencia y el agradecimiento el elam no es la religión del futuro el elam es la religión eterna es el din de la fitra del ser humano es el din de los profetas anteriores a muhammad que dicen en el corán somos musulmanes no hay dos din hay un solo din que es el din de la fitra que todos han seguido aunque después sus disposiciones puedan variar y es el din que se adapta naturalmente de naturaleza humana el profeta muhammad está claramente definido en el corán de muchas maneras inclusive delimitando bien su función no me animo a definir al profeta lo han hecho los poetas lo han hecho los sauliyah yo creo que la esencia del nabi alayhi salatu salam es que él es la primera luz manifestada por Allah es en realidad el alfa y el omega en realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad por eso cuando le dijo el profeta antes de que fuera creado Adán ya existía la luz de tu profeta y ese es un secreto importante si uno lo medita en realidad como que toda la creación todo lo que existe de alguna manera está justificado por su existencia es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo digamos que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido la experiencia de la muerte es claramente una experiencia central creo que es un jadis cusí decirla nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así mejor no lo hagas si te beneficia a vos y beneficia también a otro entonces sí puedes hacerlo y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso ese es el grado más elevado es el yzar es el altruismo en donde uno digamos entrega su parte de la acción yo creo que esa regla de oro es clave para vivir si alguien la pone en práctica realmente alcanza la felicidad sacrificarse por el otro perjudicándose uno mismo ese es claramente el grado más elevado alhamdulillahi rabbil áraminu y listo y listo que alcanza lo que es el que es lo que es lo no es lo que es lo Gracias.